Y en la medida que he sido bendecido Dios me ha dado el privilegio de darme cuenta que Que tengo un hombre de Dios como papá, amén Cuando miro todos estos hombres en Panamá y miro a mi papá ya digo wow Estoy siendo bendecido, es la primera bendición Veo yo a ese hombre chiquitín sentadito allá Bello se ve mi papá, hermoso, se ve hermoso allá Es una bendición, yo no sé usted pero yo en mi corazón lo amo a él Amo a mi papá porque desde el primer momento en que yo llegué a este ministerio hace seis años Con mi esposa y mis hijos, nosotros hemos sido bendecidos día tras día Día tras día, yo no sé usted pero yo los veo popochos Yo más de uno los veo así que ya se va a estallar Pero no es de gordito es de la bendición, amén Entonces La deducción hoy en día de toda esta semana que hemos recibido A los hombres de Dios, Dios los ha evaluado Y es importante que sepamos que Dios es el que evalúa a los hombres de Dios No es el pueblo, no somos nosotros Hoy en día hemos incurrido en un error demasiado, demasiado peligroso Tenemos la mirada puesta toda sobre los hombres de Dios Todo, ciento por ciento depende de ellos Quiero decirle en esta mañana que es un error Es un error entregarle la responsabilidad al ciento por ciento A un hombre que es del mismo material de nosotros A un hombre que tiene las mismas debilidades, las mismas luchas Es una bendición tener hombres como ellos Pero también nosotros como pueblo tenemos una responsabilidad Quiero decirle que el ser humano De manera natural tiene un proceso el cual permite tener cambios Llamemos a estos cambios evolución Pongámonos técnicos, filósofos Evolucionamos Pero es inevitable La evolución en el hombre es inevitable Quiero decirte algo hermano Este país No es el mismo país que era hace cincuenta años No sé los que llevan mucho tiempo acá se han dado cuenta El mundo hoy en día que había asesinado Ya no es el mismo mundo hoy en día Es más usted Yo los miro desde acá y me acuerdo de más de unos Hace cinco años hermano han cambiado Han cambiado y harto Es inevitable evolucionar Es inevitable Usted no puede Usted no puede evitar eso Pero así mismo la iglesia No solamente aquí en Canadá y en el mundo entero Ha venido evolucionando Amén A medida que gestionamos y vemos estos cambios Empezamos a tener límites Pero al mismo tiempo Llegan ciertos cuestionamientos Con respecto a nuestro entorno Con respecto a nuestra vida Pero quiero decirte hermano Que Dios nos ha dotado Amén Dios nos ha dotado Y nos ha dado la capacidad De poder encontrar respuestas Para todas esas preguntas Y esos límites que hoy tienes En tu vida En tu casa En tu ministerio Y en tu futuro Amén No sé Cuáles sean tus retos hoy Pero quiero decirte Que hoy Dios quiere darte herramientas Para que tú puedas avanzar Para que tú puedas evolucionar No podemos seguir siendo los mismos hermano Yo te invito hoy A que tú Tomes una posición De hijo de Dios No de oveja Somos hijos de Dios El momento de tomar Una responsabilidad seria No solamente contigo Sino con Dios Mi título para hoy es La conquista Que garantiza tu victoria Vamos a Vamos antes de empezar Yo le voy a pedir un favor muy especial Vamos a orar Porque Para poder tener respuestas Tenemos que acudir Al que da las respuestas Esta responsabilidad No es solo mía Es también suya Si usted quiere que la palabra Que hoy Necesita efecto en su vida Salga Y usted la pueda Comer Digerir Y vivirla Necesitamos Que usted y yo Nos ayudemos Esto no es solamente De la persona Que está parada En este púlpito Usted forma parte De un pueblo Escogido Y un pueblo No es un solo hombre Un pueblo Son muchos Por eso quiero que usted Se ponga de pie Vamos a orar Vamos a darle gracias A Dios Primero que todo Y quiero que Usted me bendiga Y me dé a mí El privilegio De poder hoy Estar aquí Y que esta responsabilidad Tanto sea suya Como mía Y que esto fluya Que esto salga De estas puertas Y fluya Fluya en tu casa Fluya en tu iglesia Fluya Fluya Que esto fluya Espíritu de Dios Yo te quiero decir Hoy que te necesitamos Que hoy aquí Hay un instrumento tuyo Que hoy aquí Hay un hijo tuyo Padre todopoderoso Que lo único que está haciendo Que lo único que está haciendo Señor es cumplir Con tu voluntad Yo te pido Padre todopoderoso Para que mis hermanos Y yo Podamos Señor Llevar esta palabra Afuera A nuestras casas Señor A nuestros trabajos Que podamos Señor Avanzar Y conquistar En tu nombre Que podamos Espíritu de Dios Preguntarte Y al mismo tiempo Tú nos puedes responder Así como tenemos pasión Tú seas eficiente Así como nos movemos Tú te muevas Mi Señor Yo declaro hoy Una presencia tuya Declaro que tú tienes El control De las circunstancias Tienes el control De las mentes Tienes el control De los sentidos Señor De cada uno De los hombres Que están aquí Yo declaro Padre todopoderoso Que hoy somos Un pueblo escogido Escogido por ti Padre Para llevar de tu palabra Para hacer de nuestros corazones El depósito más grande Yo declaro tu presencia hoy En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Den un aplauso al Señor Vamos Quiero contarle algo Antes de entrar a la palabra Vamos a hacer un breve resumen De lo que le ha pasado Moisés para este momento Tenía más o menos Unos 120 años Ya era un hombre Mayor Había sido La persona escogida Por Dios Para llevar a su pueblo Por el desierto Llevarlo Hasta el monte De Sinaí Donde recibieron Las leyes Los mandatos Los estatutos Hubo una primera generación Que hizo caso Omiso No, no hizo caso No escuchó Esas leyes Por eso es que hubo Otra generación Que se dio la posibilidad Es más Ni siquiera Moisés Pudo entrar a la tierra prometida Siendo el líder Y muchos de esas personas En ese desierto Murieron Y no vieron la tierra prometida Hubo muchos Que vieron la tierra Desde lejos Pero hubo otra Una nueva generación Diga esta palabra Nueva generación Vamos Usted está lleno de Dios Diga nueva generación Nueva generación Amén Eso es Estuvo buena la chango Esta mañana Entonces Una nueva generación A la cual Se le entregó Esta tierra Pero Antes de entrar Dios les dijo algo Quiero invitarlo A la palabra Deuteronomio 7 1 10 Dice Cuando Jehová Tu Dios Te hubiera introducido En la tierra En la cual Tú has de entrar Para poseerla Y hubiera echado Delante de ti Muchas gentes Al ateo Al eteo Al jereceo Al amorreo Y al cananeo Y al fereceo Y al aveo Y al jebuceo Siete naciones Mayores Y más fuertes Que tú Y Jehová Tu Dios Las hubiera entregado Delante de ti Y las hubieres Y las hirieres Del todo Las destruirás No harás Con ellos Alianzas Ni las tomarás A merced Y no Emparentarás Con ellas No darás Tu hija A su hijo No tomarás A su hija Para tu hijo Nos vamos Nos vamos A detener Ahí Si nos leemos Todos los 10 versículos Nos vamos A extender Demasiado Y queremos Hacer esto Práctico Me llama La atención La primera parte Dice Cuando Jehová Tu Dios Te hubiera introducido En la tierra En la cual Vas a entrar A poseer Recuerde Hubo una primera Generación Que le hizo caso No le hizo caso A Dios Quiero que sepas Que Dios Como primer punto Es un Dios Que siempre da Segundas oportunidades Amén No importa Que tú te hayas Equivocado hasta ahorita No importa Que tú hayas Pecado hoy No importa Dios te está diciendo Que Dios Te está dando Una segunda oportunidad Dios es un Dios Que no está mirando Lo que tú haces Él está mirando En la actitud Que tú tienes Frente a la vida Frente a las cosas Dios es un Dios De segundas oportunidades Nos está dando Una oportunidad Como pueblo De conquistar Un país Difícil Muy difícil Va a ser Conquistar Canadá No piense Que esto va a ser Un jueguito De salir El evangelio Cambia Todos cogidos De la mano No va a ser Así Pero en ese orden Dios nos está Dando una segunda No importa Que tus papás Se hayan Equivocado No importa Que en tu país Te hayas Equivocado No importa Que es más No importa Que ayer Nos hubiéramos Equivocado Hoy Dios Te está diciendo Hijo Te doy Una segunda Oportunidad Entra Entra La conquista Que estamos Librando Es de Dios La conquista Es de Dios Porque es Dios El que está Enviando Es para Dios Nada de lo que Tú puedas Atesorar En esta tierra Es para ti Mi hermano Es para Dios El protagonista Y dueño De todo esto No eres tú No es esta iglesia Es más Ni es Maranata Hemos incurrido En un error Donde hemos Desplazado Al Espíritu De Dios Y se han Generado Denominaciones Y doctrinas Dadas por Hombres Buscando Que su propio Juicio Buscando Que su propio Beneficio Buscando Que su propio Nombre Somos Beneficiarios De una lucha Yo no sé Si usted Se ha dado Cuenta Al mundo Que vivimos Hoy en día Yo no sé Si usted No lo mueve Mirando yo Una enseñanza Para el viernes De la Casa de Luz Pasada Y miraba yo En las noticias Cuarenta y cinco Millones De abortos Subo El año pasado En Estados Unidos Si abortos Que se declararon Que se dieron A conocer ¿Sabe cuántos Son cuarenta y cinco Millones De mujeres Abortando? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hasta que nosotros La desgracia no nos toca No buscamos a Dios Hasta que la enfermedad No llega a la casa A la puerta de la casa No buscamos a Dios Hasta que un hijo No se nos entra La droga O se descarribe En el alcohol O en la lujuria Ay no todavía No buscamos No lo buscamos Hasta ese momento Es que nos damos cuenta Mi hermano Para mí Como hijo De esta casa Es un beneficio Un orgullo Una honra Poder estar sentado En una silla De esas Despertemos Démosle valor A esa silla Yo no quiero Que llegue Enfermedad A mi casa Este muchacho Me ha costado Mucho Hermano Come Cada hora Tengo hambre Tengo Está muy relajado Mijo Usted No está Haciendo Nada No está Haciendo Nada Que pena Se lo tengo Que decir Debemos Entrar A esta Tierra Tenemos Que entrar Y tocar Lo que nos Pertenece A nosotros Que estás Esperando Entra Te dice Dios Entra Ha habido Consecuencias Consecuencias Las hay Me impresionó La primera Prédica Del pastor Coto Que se nos Quiten Las vendas De los ojos Al pueblo De Dios Ser cristiano No es solamente Venir un domingo A una iglesia Y saltar Y dar palmitas Y ponerse Una corbata Y verse bonito El diablo Se nos está Riendo En la cara Hermano Hoy existe Un manto De duda Nuestra fe Es pisoteada Todos los días Todos los días Nos cogen Afuera Que estamos Haciendo Nosotros Desmeritamos El valor Del servicio A Dios No tiene Valor Para nosotros Tiene más Valor Irse a trabajar Un domingo Un sábado Tiene más Valor Una rumba Un asado Una cerveza Se ha creado Desmérito Por el valor Porque no nos Hemos dado Cuenta Que esta conquista No es tuya Como todavía No te han dado Nada Es que es ese problema Todos estamos Esperando algo Así Ya Para sentir Que estamos Ganando Mi hermano Se ha Perdido Terreno Se está Perdiendo Terreno Mi hermano No somos La verdad La verdad Es Cristo Amén No somos La mejor Agenda Porque el que dirige Todo eso Es el Espíritu Santo De Dios Es Él No es nadie Más No se trata De ti No se trata De mí Se trata De Él Hay cosas Que hoy No te van A gustar Escuchar No te van A gustar Pero si tú Quieres Que algo pase Las vas a Tener que Escuchar Y corregir Amén Este es el año De la estructuración Mi hermano Y si hay Estructuración Es porque Hay un fundamento Si hay fundamento Es porque Hay crecimiento Sentémonos Recibamos Y dejémonos Que Dios Nos evalúe Y salgamos Dios te dice Ve y entra Viene algo grande Para este ministerio Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Porque tengo En mi corazón Mire Yo he podido Percibir con mi esposa Las mañanas Que nos levantamos Yo nunca me levantaba A orar Porque no me interesaba Yo trabajo En construcción Uno en construcción Llega a la casa Y no parece un zombie Hermano Es que ni ganas De coger la pierna De la mujer Porque no Usted dice Si mi lanita Hola Y uno No mi hija ¿Sabe qué? Estoy fuera No me pida Ni siquiera Un beso En la mejilla Porque Pero me he dado cuenta De algo importante Que en la medida Que nosotros Nos disponemos Que por más Que tú llegues Cansado a la casa Con todos los problemas Con todas Las dificultades Cada vez Que uno Se dispone El Espíritu Santo De Dios Empieza a colocar Algo en ti Que yo no sé Cómo describirlo Pero lo coloca Yo he sentido El Espíritu Santo Que me dice A las cuatro De la mañana Cuatro y media Levántese A orar Y levante Adriana Levántense Porque están Haciendo las cosas Como yo necesito Que las hagan Levántense A orar Es la única manera Es la única manera Yo le digo No puede haber más Tenemos que Que permitir Que todo esto Que el Espíritu Santo Quiere Y Dios Lo podamos ver Pero depende mucho De nosotros La parte donde dice Él La palabra dice En la cual tú Tú has Tú has de entrar Para poseerla Punto número dos Dios ha determinado Una función Una función Específica Y un trabajo Específico Para cada uno De nosotros La palabra nos dice Que debemos Entrar a poseer Poseer Es sinónimo De conquistar No es sinónimo De apropiarse O adueñarse De algo Conquistar La definición Que dice El diccionario Dice Ganar Mediante las armas Un territorio O población Ganar La voluntad De alguien Somos Representantes Del pueblo De Dios Amén Solo tres Cuántos son El pueblo De Dios Aquí en esta casa Yo quiero escucharlos Quiero decirte Que Que debemos Entender Que Dios Nos está Comisionando Dios nos ha Enviado A ganar Algo importante Para Él Tú puedes Estar confundido Una casa Un carro Dinero Ropa No es lo que Dios Te ha pedido A conquistar Dinero ¿Quién dice Que el dinero Lo necesita uno Para hacer el reino? ¿Quién lo dice? El dinero es un aliado Pero no es la prioridad A Dios no le interesa Ni tu casa Ni tu carro Nada de eso Sabes que le interesa A Dios Que tú puedas conquistar Primero que todo Tu identidad No te vas a llevar La casa No te vas a llevar El carro No te vas a llevar Los tenis De 400 dólares Se van a quedar ahí No van a pasar Hermano No podemos Estar confundidos Podemos estar En función De otras cosas Que le están Quitando el espacio A Dios ¿Qué fue lo que pasó? Pues el pueblo De Egipto Estuvo 430 años De esclavo Hermano Eso es mucho tiempo Hermano Estuvo bajo La opresión De Faraón Pero así también Hemos estado Nosotros esclavizados Por mucho tiempo Yo duré 35 años Oprimido Hermano En Colombia Estuve amarrado Anclado ¿Qué pasa Cuando uno está Tanto tiempo Esclavo? Pues usted Termina adaptándose Usted empieza A caminar Como esclavo A vivir Como esclavo Usted piensa Creer que Todo lo que usted Vive Es la verdad Que usted Necesita Y resulta Que esa es La mentira Más grande Del mundo Hermano ¿De dónde Nos sacó Dios? Nos sacó De un mundo Donde estábamos Y éramos Esclavos Donde estábamos Oprimidos Donde estábamos Atados Donde no teníamos Libertad Estábamos presos Hermano Muéstrale A Dios ¿Cuál ha sido Tu conquista? Esto determina Si eres un conquistador O si has sido Conquistado Y seducido Es una diferencia Grande entre Ser conquistador Y haber sido Conquistado Son diferencias Son dos palabras Muy diferentes Por eso Tenemos un grave Problema Cuando duramos Tanto tiempo Esclavos Nuestra mente Se acostumbra Nuestra mente Ha estado Diseñada Por mucho tiempo A vivir Amarrados A vivir Atados A vivir Esclavizados Quiero decirte Como punto Número tres Que Todo ese tiempo Desarrolló En nosotros Una mentalidad De esclavo Porque muchos De nosotros Vivimos en derrota Vivimos derrotados Nos levantamos Esto no puede ser Este clima Usted se levanta Y mira a la mujer Al lado Ay Dios mío Santo Dios Que fue lo que me tocó A mí Gloria a Dios Vemos el día Vemos el trabajo Vemos las circunstancias No esto no se puede Esto está difícil Ayer yo vi algo Que a mí me movió El piso Estaba haciendo Mucho frío acá Mucho frío hermano Estaba Ayer estaba haciendo frío No José Wow Tu que ir a comprar guantes Para hacer el evangelio Cambia Igual que a mí me gustó Si Nuestras mujeres Terminamos Le decimos una palabra De Jorge Que wow Toca repetirla Por un domingo Porque hace falta Oh Le doy gracias a Dios Por tu palabra ayer A mí me ministró Gloria a Dios Mi hermano Que bendición Que estés en esta casa Y nuestras esposas Que dijeron Rito terminó Claro Todos apenas Las ventanas Adrianita me miró Y me dice Y yo Y por ahí alguien Uy que frío Oiga No sé por ahí Fue un hombre de Dios Te lo aseguro No Nos vamos a hacer El evangelio Cambia Por ahí La esposita de alguien También lloró Uy como así Y el hombre dijo No mi amor Nos vamos Vamos Y las llaves del carro Nos vamos Ese tipo de cosas Aunque usted No lo crea Si usted Fuera un poco más Más Precavido Y tuviera más detalle Son las herramientas Que utiliza el dedo Para decirte Tú eres un esclavo Sigues de esclavito No te has dado cuenta Nos quejamos De este país Nos quejamos Del marido Que nos tocó De la esposa Que nos tocó Mi hermano La necesitas Lo necesitas Lo necesitas Si No importa Que tenga sus cosas No importa En determinado momento Cómo hable Que diga Cómo reaccione Tú la necesitas A ella Es para ti El trabajo Durísimo Yo tenía una maña Estaba cogiendo Un hábito Demasiado mal Mi trabajo Me estaba quejando Mucho de mi trabajo Mi trabajo Es duro Yo trabajo Colocando cemento Hacemos las fundiciones De los edificios Y es un trabajo Duro Y yo decía Hace unos dos días Salí de mi trabajo Y entro a una estación De gasolina Y llego yo en mi Onda Civic Modelo 2000 Si Lo parqueo ahí Con esas llantas Todas lisas Oxidado Por todo lado Salgo yo A echarle gasolina Que desgraciado Llego Un muchachito Oriental Con un BMW Dos veces más grande Que mi carro Parecía El Ken De la Barbie Y yo decía No es justo hermano Y yo me miraba Por el espejito De la gasolina Y yo decía Y no puede ser Posible hermano Yo decía Que desgracia ¿Sabe qué me dijo Dios? Tú necesitas Verte así Tú necesitas Verte sucio Tú necesitas Trabajo duro Porque fuiste Esclavo Porque Tenías Mentalidad Mediocre Si te estoy Colocando En ese desierto Es porque Tú necesitas Renovar Tu mente Papito ¿Por qué Tengo que Trabajar En concreto? Porque es la única Manera que Dios Tiene para poder Hacer algo Grande conmigo Y no es solamente Contigo Es contigo También Ir a lavar baños ¿Quién le gustaría Lavar un baño hermano? Y más que Hacia otro Y que vaya allá No lo hago Ni en mi casa Y me tocó Y yo decía ¿Cómo? Oye hermano Entré una vez Yo a un baño De esos a lavar Y con otro muchacho Imagínese Un abogado mexicano Un ingeniero De sistemas colombiano ¿Sí? Y un empresario colombiano ¿Sí? Entramos a esos baños Llegó un momento En que uno dijo Eso es Giovanni Y el mexicano me dice Giovanni Venga hermano Y yo ¿Qué pasó? Y mira hermano Es que no Esto es una cosa Demasiado tremenda Esto no es De aquí hermano Esto es como De otro lado ¿Sí? Y yo apenas Yo apenas Yo No yo no entro Y el mexicano Me dice Venga Giovanni Ayúdeme hermano Y el ingeniero Se me hace Que me dice Venga hermano Venga hagamos Eso rápido Hermana Acabemos esto Que yo ya estoy cansado Faltan todavía 45 años Todas esas cosas Que Dios nos coloca Nos las está colocando Porque Él quiere Hacer algo de ti Que tú no tienes Tú no lo tienes Seamos honestos Dios te pone Dios te pone a hacer Todas estas cosas Porque sabe Que hay algo Que tú tienes Que necesitas Cambiarlo El esclavo No vive por fe El esclavo Vive por vista Si tú te estás Levantando Todos los días Y ves Dices Uy Estás de esclavo Estás de esclavito Cambia Renueva Tu mente Tú necesitas Renovar Tu mente Tanto tiempo De esclavitud Nos quitó La libertad De expresión Terminamos Dándole honra Al que nos esclaviza La queja Ay ese trabajo Ay ese trabajo Ay esta gente Ay Ay Solamente hablamos De lo que nos esclaviza No más Dele honra A todo eso Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y se alimenta Más eso En su cabeza Tenemos que cambiar Acordémonos El primer punto No hablamos De que esta lucha No es nuestra Es de Dios Pero somos beneficiarios De toda esta conquista Punto número dos Somos y estamos Determinados Con una función Y un trabajo Específico Punto número tres El tiempo De la esclavitud Desarrolló en nosotros Una mentalidad De esclavos Punto número cuatro La palabra dice A ver usted aquí De tigre Son más fuertes Y es Dios El que las conoce No eres tú Todos los días Nos levantamos Y le damos nombre A cada circunstancia ¿Quién le está dando El nombre a esas siete Fuerzas? Dios Tú no tienes Que darle juicio A tu vida Tú no tienes Que determinar Cómo estudiar Es Dios Es Dios el que te está Diciendo primero A qué te tienes Que enfrentar Antes de abrir La puerta Es Dios El que te lo está Diciendo ¿Qué quiere decir eso? El nivel De tu relación Determina El éxito De tu conquista Mi hermano Para conquistar Esta nación Hay oposición Hay una oposición Grande Dios nos está Diciendo Es duro con nosotros Pero yo prefiero Que sea duro Conmigo Que me dé un cachetadón Y me despierto Y yo quede listo Él me está diciendo Tú no puedes Tú no puedes hacerlo Esa es la realidad Hoy en día Usted sale de aquí Cargado Lleno En victoria Y se sube al carro Y allá En portugués Sirviendo el pollo Se agarró Todo el mundo Y fue madre Y se armó Parecemos gallos Sacamos la escuela Mano Solo no puedes Dios está diciendo Solo no Lo vas A poder hacer Pero quiero decirte algo Para que tú te lleves Algo en el corazón Si Donde hay bendición Donde hay bendición Hay lucha Dios te quiere bendecir Dios nos va a bendecir Pero Dios te está diciendo Lucha Tienes que salir Y luchar Tienes que salir Y enfrentar tu realidad Tienes que salir Y darte cuenta Que solo no puedes Necesitamos El Espíritu Santo De Dios Necesitamos A Dios De nuestro lado Para que nos diga A nosotros Donde está El peligro Donde está Donde están Las situaciones Que no nos dejan Avanzar Cuantos no salieron De la casa Y se cayó un ladrillo Y ahí quedó hermano Cuantos salieron Y pum Mijo Se resbalaron ¿Ustedes saben Cuántas veces Me he caído Yo en la nieve Hasta la nieve Es una belleza Y uno puede quedar Ahí estampillado ¿Qué le toca a uno? No pasó nada Aquí no pasó nada A porría uno hermano Pero si fuéramos Más 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 Inteligentes Si le preguntáramos A Dios Antes de abrir Esa puerta Señor ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué puedo hacer? Necesitamos la relación Del Espíritu Santo Necesitamos La dirección de Dios Del Espíritu de Dios No tenemos la capacidad Tenemos que mirar La realidad que vivimos No debemos creer Que nos la sabemos todas Porque llegamos a Maranata Llegamos a Maranata Y No necesitamos más Mijo Papá Naum Javier Bertucci Y Hugo López Manes son los duros Manes Los rápidos Del Espíritu Santo No Ellos están haciendo Su labor Donde ellos viven Venezuela tiene éxito Porque yo creo Que ese hombre Con lo que ha hecho Ese tipo tiene que Tiene que tener Las rodillas Una rodillera Es la única manera Si nosotros Como ministerio No nos arrodillamos Si nosotros Como ministerio No buscamos Si nosotros Como ministerio No clamamos Si nosotros No vamos a la búsqueda Del Espíritu de Dios Nunca vamos a saber Cómo vamos a luchar Nunca Tenemos que arrodillarnos Buscar, buscar, buscar Señor Dime cómo es esto El que trabaja para Dios El que trabaja para Dios No está interesado En hacer El que está Está preocupado Para trabajar Para Dios Está interesado En obedecer Y en aceptar Y en aceptar Que somos una condición De instrumento No tenemos dependencia A un sistema No tenemos dependencia A una religión Mucho menos A un hombre Dependemos exclusivamente De la voz de Dios 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 no te ha llamado A encajar El problema De todo esto Es que llegamos A este país Y como que nos encajamos Un trabajo 15 dólares Ahora Wow Esto es lo primero Que hace la conversión Son 30 mil pesos En Colombia Eso es un billete Bueno Pero y verá Que sepan cuánto Me estoy ganando Voy ganado Compramos un carro De mil dólares Honda Civic Oxidado Mecánico Usted siempre dice Y es manual Usted dice Que está con Todos los juguetes Y es manual Y aquí todos En la cultura Es manual Usted se llama Manual Lo que te estoy diciendo Es que Dios No nos ha llamado A encajar Dios no te ha llamado A encajar Dios te ha llamado A romper esquemas Los esquemas De la religión Los esquemas De la cultura Los esquemas De tu familia ¿Sabe por qué No hemos crecido? Porque estamos Demasiado cómodos La comodidad Nos estanca Yo miro muchachos En mi trabajo ¿Cuánto no daría Yo tener esa fluidez De ese inglés? Uy yo sería feliz Hablando así hermano Y altos Ojos azules Grandotes Y dice Wow Ese man Yo tengo Lo mío también Pero es que ese man Mire como habla De bien Oiga hermano Dan la vuelta Y empieza Yo le dije Man You're gonna die bro No I need it Oiga Mire la Como dotó A Dios De ese hombre Man Mi mujer Usted no va por allá Y no se ha dado cuenta Se encajó La comodidad Un sueldo más o menos Viejo Vas a ir a la universidad 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 Para aquí Me ganó cuatro mil al mes Mi hijo Usted va a tener Estudio aquí Con cuatro mil yo la hago Tengo para el vicio Para el trago Si Mis papás me sostienen Yo para qué Necesito joderme Así me dice Encajados Quiero decirle Algo importante ¿Alguien conoce La langosta? ¿Saben cuáles son Las langostas? No confundan La langosta y la ancha No confundan La rellena Porque ya uno Más de todo Uy con esta hambre Sí Pásenme una con papita No, no, no La langosta Un animal que está En el mar La langosta Tiene una facultad La langosta Es un animal Que tiene un caparazón Duro Parte una langosta Con los dientes A ver qué pasa Ay se va a reír Pero dice A ver bonito Es un caparazón Duro Pero la langosta Como todo animal Tiene que crecer La langosta En la medida Que se ve Que crece Rompe el caparazón Y va y se esconde Hasta generar Otro caparazón Y vuelve y sale Y en la medida Que empieza a crecer más Otra vez Vuelve y sale El caparazón Y vuelve y se esconde Sabe cuál es el estímulo De la langosta Para crecer Sentirse incómoda Porque en la adversidad Es que la langosta Va a crecer En la adversidad Es que la langosta Va a brillar En la adversidad Es que tú vas a dar Lo mejor de ti Dios te está diciendo Incomódate Que te voy a dar La gloria de Dios En tu casa En tus hijos En tu vida Incomódate Yo no sé Cuando yo leí Este versículo Y dice Nos dio todos los feos Todos los feos Pero dice Siete naciones Mayores Y más fuertes Siete Siete fortalezas Que llegamos a este país Y nos encontramos Con ellas Quiero nombrárselas Una El temor El temor Es lo que nosotros Sentimos Cuando nos da Cuando nos muestra Nuestra realidad Enfrentar tu propia realidad Y tus decisiones Tu mediocridad Cuando te dicen Tienes que entregarle Todo al Señor Que tal Es tan loco hermano Que lo voy a entregar Yo todo al Señor Entregó a mi suegra Pero todo Eso da temor Que le digan a usted Deje todo Deje todo Que le está diciendo Dios Incomódese Incomódese Eso es dejar todo Da temor Pero la palabra dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino espíritu de poder De amor Y de dominio propio Ahí están las promesas Sabes porque tienes miedo Porque no conoces Las promesas de Dios Sabes porque tienes miedo Porque no conoces Al Dios que tenemos nosotros Sabes porque tienes miedo Porque no sabes tú Para qué estás dotado Tu mente está viciada Segunda fortaleza Tu pasado Tu pasado no determina Tu victoria Es tu muerte al pasado Lo que define tu conquista Nadie Que no sea libre Va a poder libertar Si usted no ha sido libre Créame Usted puede ir Orar por lenguas Chaca, marraca, saraca Papá Y usted está amarrado Mijo No haga el oso en el cielo Allá están los ángeles Y hermano Este man que está haciendo ya Nube de testigos Dice la palabra Este man que está haciendo Esclavo del alcohol Esclavo de la pornografía Esclavo de la mentira Esclavo de esto Esclavo del otro Y va a ir a libertad Otro que está peor Esclavos ¿Por qué no vemos los frutos? Porque estamos aferrados Al pasado Estamos pegados al pasado Tercera Tu boca Cuando llegamos a este ministerio Yo me di cuenta que Vino un profeta Un hombre de Dios Y uno se emociona ¿No? Ay que me diga algo Que me diga algo Que yo voy a crecer Que yo voy a hacer esto Que yo voy a ser pastor Que me diga algo Que me diga Que me diga Y usted se le infla Y no le dicen algo Y usted sale todo ¿Sabe qué pienso? Que ese man como que no es profeta Hermano ¿Será que faltó algo En el brinco o algo? ¿Será que no corrí Para coger la espalda De los demás? ¿Qué me faltó? Pues mi hermano Desafortunadamente Quiero decirle algo Tú eres tu propio profeta La muerte y la vida Están en poder de la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos Si tú quieres darle vida A tu ministerio Eres tú el que lo hace Si tú quieres darle vida A tus hijos Eres tú Si tú quieres darle vida A esta iglesia Eres tú O tú le das vida O tú lo matas Aquí no hay nada más que hacer Tu orgullo En no admitir el pecado Y reconocer Que en nuestras propias fiestas No podemos hacer nada Para heredar la vida eterna ¿Qué? Le estoy diciendo algo El orgullo simplemente es La manera como nosotros No admitimos verdaderamente La situación que estamos viviendo No aceptamos corrección No aceptamos que nos digan Mi hijo no salga Mi hijo no haga Mi hijo no diga mentiras Deja de ver esto Deja de hacer esto Organícese No nos gusta que nos digan nada Porque eso es lo que pasa Aquí en este país Hermano yo tengo 42 años Cuando yo me casé Una vez discutí con Adriana En la casa de mi papá Y yo Adriana Y yo dije Estoy en mi casa Se levanta mi papá hermano Tenía yo 33 años más o menos Oiga así todo Mi hijo no fui sacando la bebida ¿Qué le pasó maestro? ¿Es que estoy pintado acá o qué? Oiga me pegó hermano Oiga me pegó hermano Yo he pagado Respeta hermano ¿Qué le pasa? Respete Usted está en mi casa maestro Usted a mí me respeta Y este hombre Y este hombre Mi papá merece respeto Esa mujer merece el respeto No son un matacho Aquí vino Benny Hinn Aquí vino John Gillette Y salieron corriendo Mi papá está aquí parado todavía Sacando muchas veces Donde no tiene para hacer esto Ese hombre es un hombre de Dios Y merece el respeto Tus dudas Las dudas son simplemente El espacio Donde no has dejado Que Dios te conquiste Tu llamado Mi hijo usted es pastor Que lleva Se va a decir que los pastores Están como locos Mi hijo usted es pastor Usted va a ser un pastor Usted va a ser un hijo de Dios Usted va a ser un profeta Usted va a conquistar naciones Cuando usted habla Algo pasa Ya que va Este man está loco Ya Dudas 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 hasta de ti mismo El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos La duda te estanca Si tú estás igual Desde que llegaste aquí a Canadá Y solamente has conquistado Una casa y un carro Usted está estancado hermano No has avanzado Si a este ministerio Pasan los años Y todavía seguimos Con las mismas sillas Sigue la misma parada gay Seguimos el mismo jueguito En el evangelio cambia Dos o tres Estamos estancados Doble ánimo Nuestro pensamiento Nos está ganando terreno Nuestras necesidades Y circunstancias Nos están ganando terreno Mi hermano El tiempo avanza Ya no somos los mismos Ha pasado el tiempo A mí ya se me está cayendo el pelo Ya no sé ni cómo peinarme Si yo me voy a ir al baño Y empiezo Y así digo No lo voy a hacer No lo voy a hacer En el espejo Y miro yo Pucha Yo no puedo creer esto Cuando era chiquita Tenía una Porque soy crees Por cuatro Y me miro y digo No hermano Yo caipo No Ni por el verraco Usted mira tratamientos Por Facebook Usted dice En Estados Unidos Pues es muy lejos Mi hermano Acepte su realidad El tiempo está pasando ¿Qué has conquistado Hasta hoy para Dios? ¿Qué has hecho hoy para Dios? La idolatría La idolatría La idolatría simplemente es En Hechos dice Diciendo pues linaje de Dios No deberás pensar Que la divinidad sea semejante Al oro La plata Piedra Escultura de arte O imaginación de hombres Nuestros pensamientos ¿Cuántos no Idolatramos nuestro trabajo Nuestra casa Nuestro carro? ¿Cuántos no idolatramos A una persona? Creamos una dependencia De la gente Y de nuestro entorno Que si no lo tenemos No vamos a poder Sigues siendo esclavo Hay una fortaleza Que tú necesitas Que tú necesitas Que tú necesitas Las herramientas adecuadas Como dice la palabra Y las herirás Las herirás Mira lo que dice Jehová tu Dios Las hubiera entregado de ti Delante de ti Dios te las va a poner ahí No son tus gritos Tus hazañas Tus saltos El ocho aquí en la iglesia No Es Dios el que te las va a entregar ¿Por qué? Porque vas a empezar A cultivar relación con Dios Vas a empezar a decirle Al Espíritu Santo Aquí estoy Dígame ¿Cuáles son las herramientas? Para combatir ese miedo Para combatir esa mentira Para combatir la pornografía Para convertir el alcohol El orgullo Dame la herramienta adecuada Espíritu de Dios No puedo solo Pero tenga cuidado Porque aquí dice Y las herirás del todo Las destruirás Pero Dice No harás Con ellos alianzas No las tomarás A merced Llegamos a la iglesia Recibimos a Dios Estamos enamorados Y empieza a bajar A menguar A menguar la búsqueda A menguar la oración Y nosotros los padres Cometemos tantos errores Con nuestros hijos Porque ellos son como El talón de Aquiles De nosotros Papi Esto aquí en Canadá Es muy aburrido De la casa A la iglesia De la iglesia A la casa Hagamos algo diferente Unos amigos Me invitaron a una fiesta ¿Puedo ir? Es que mire Que tengo unos 15 Y voy a hacer El chambelán Y mire Me tengo que Corbata Y todo Y los muchachos A determinada edad Están donde Se ven todo el tiempo A la espera Se contempla Papi ¿Cuándo fue que Usted le dejó la barba? A los 18 Acá si mire Nada ¿Sí? Nuestros hijos Nuestros hijos Son La respuesta De cómo tú estás Asimilando el Evangelio En esta ciudad En este país Son tus hijos No eres tú Son tus hijos Muéstrame tu hijo Y te diré Cómo vives tú El Evangelio Muéstramelo ¿Qué mame Era la iglesia? Hermano ¿Sabe qué cojo Yo con una correa Hermano En el nombre Del Espíritu Santo? Que solamente Va a ser un cuero A su hermano Pero que baba Ay es que sabe Que A veces las abuelitas Son muy especiales No le haga eso Al niño No le haga eso Al niño Si se descuida También la cobajuete Pero ha aprendido Muchísimo Hemos aprendido Mucho en familia Esto no es un trabajo Solamente mío Es un trabajo De todos En la casa Asimismo aquí En nuestra iglesia Mi hermano Le voy a decir algo Esta es tu casa Este es tu ministerio Tú ya estás sentadito ahí Hay unos que ya tienen La cola marcada ahí Usted la mira Y usted dice Esta Este es de Alejandro Si Usted ya sabe Esta es tu casa Amala Valórala 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 Estamos en un momento Tan importante Para este ministerio Responsabilízate De esa silla Esa silla Es el mismo espacio Que hay en el cielo Mi hermano Cuando no estás El cielo está vacío Hay un pedacito De cielo Que hace falta Eres tú Cuando miré Esta palabra Dice Siete fuerzas Mayores Que nosotros La única herramienta Para herir Es Las herramientas Que tenemos No sé si sea Mucha coincidencia Algo hermano Siete naciones Fuertes Pero yo tengo Un fruto El fruto Del Espíritu Santo La única manera Para poder combatir Estas siete fortalezas Es una relación Íntima Íntima Con el Espíritu Santo De Dios Nos va a entregar Las herramientas Que necesitamos El fruto Del Espíritu Santo Nos va a dar A nosotros Como ministerio Nos va a dar A nosotros Como hijos La capacidad Y la posibilidad De enfrentar Estas fortalezas Él te va a dar El amor La paz El gozo La paciencia La benignidad La bondad La fe La mansedumbre Y la templanza Ten cuidado Mi hermano ¿Quiere fruto? Tú no puedes estar Con todo el mundo El Hijo de Dios Tiene que ser exclusivo Ay tan picado Yo prefiero tener La muela picada Pero no estar En la vida eterna Encerrado Hermano Usted no puede estar Con cualquier persona Mi hermano Es que el Espíritu Santo Está con todo el mundo Se supone que somos El templo Del Espíritu Santo Tú eres especial Somos especiales Amén Somos especiales Amén Un aplauso a Dios Por eso mi hermano La obediencia La obediencia Y la dependencia Al Espíritu de Dios Provocará En este ministerio En tu casa El poder de generar Un avivamiento Seremos una nación Seremos una nación bendecida Si dependemos Ceda en el carácter Hermano Esto es una lucha Usted no va a conquistar Te voy a decir algo Mi hermano No por ser nosotros Un pueblo Normal Dios nos ha escogido El amor de Dios Nos permite Tener identidad El amor de Dios Te permite Ser lo que tú eres Hoy para Él Pero debes tener Algo importante Humildad La humildad Nos hace confiables Nos promueve No son las palabras Bonitas Las que determinan El amor hacia Dios Son los hechos Los que definen La posición Que tú tienes En el corazón de Dios Preocúpate Por cumplir No importa Que nos critiquen Él le dará El pago A sus enemigos A los que nos ofenden A los que nos tienen Acorralados Humanamente La palabra dice En el versículo 10 Y que da Él El pago En persona Al que le aborrece Destruyéndolo Y no se demorará Con el que le odia En persona Él dará el pago Tranquilo hermano Él va a hacer Lo que necesita hacer Pero que corre esto Corre Que corre Corre Yo quiero estar ahí Yo quiero que mis hijos Estén ahí Yo quiero que mis nietos Estén ahí Yo quiero que tú estés ahí Yo quiero que tus hijos Estén ahí Yo quiero ver Tus nietos Yo quiero ver A Juan Andrés Casado Con una niña De esta iglesia Yo quiero verlos Así mismo Tienes que tener Tú en cuenta eso No se trata Punto número 7 No se trata de Cuánta Biblia sepas Se trata de Cuánta Biblia vives La palabra dice En el versículo 11 Guarda por tanto Los mandamientos Estatutos y decretos Que yo te mando Hoy que cumplas Y por haber oído Estos decretos Y haberlos guardado Ojo No escondido La Biblia por allá Todo lo que tú hagas Tu trabajo Tu grano Tu mostro Tu aceite La cría de tus vacas Y los rebaños De tus ovejas En la tierra Que juró A tus padres Que te daría La tarea que tenemos Hoy es de llevar El Evangelio Usted no puede negar Que es por el frío Bueno El viernes uno dice Que mamera El viernes en Canadá A ver películas Yo ya me he visto Todas las películas De Netflix Y me las he repetido Si no hay plan Si hay plan Mijo Que espera para ver Una Casa de Luz Un viernes Que está esperando Cuando nosotros Hablamos de Casa de Luz Con mi esposa La comodía Jueves Martes Lo cómodo Viernes No Viernes Viernes de plan Que tal Viernes Una Casa de Luz Un viernes Y le cuento Que va a pasar Usted sabe Cuánta gente Se va a salvar Alrededor de su casa Usted sabe Cuántos edificios Hay en Canadá Aquí Usted puede decir La gente Le invito Yo he visto Aquí una mujer Wow Esa mujer Me ha impresionado A mí Me ha retado Porque yo he visto Una mujer aquí Que llegó Sencilla Urgida Humilde Esa mujer Siempre trae alguien Digo Y como hará Hola Será que vas a Flyers O que Mete Flyers Debajo de la puerta Cristina Te admiro Me retas Que usted tiene a ti Para cosas grandes Cristina Tus hijos Tú me retas Mi hermano La conquista Que garantiza Tu victoria La determina Tu relación Estrecha Con el Espíritu Santo De Dios De esta manera Podrás oír Guardar Y poner por obra Todos los estatutos De la tierra De Dios Para esta tierra La conquista Que garantiza Tu victoria Te la dará El Espíritu Santo Su presencia Traerá Su amor Su bendición Para tu familia Y tus futuras generaciones La conquista Que garantiza Tu victoria La determina El valor Que le das A las oportunidades Que Dios Te entrega En este país Y en este ministerio La conquista Que garantiza Tu victoria La determina Tu disciplina En la oración Y la persistencia La búsqueda Del Espíritu De Dios La conquista Que garantiza Tu victoria La determina La obediencia Y la dependencia Al Espíritu Santo La conquista Que garantiza Tu victoria La determina Tu amor Hacia el ministerio Y la obra De Dios Y la visión Que este ministerio Ha colocado Para esta nación Para tu casa Y todo lo que Dios Nos ha entregado Démosle gracias a Dios Porque este es el año De la estructuración Si es el año De la estructuración Y si hay fundamento Es porque hay crecimiento Viene crecimiento Viene crecimiento Vamos a abrir iglesias Vamos a abrir casas de luz Más carros del evangelio Cambia Más hombres Más mujeres Más niños Más familia Va a haber crecimiento Dios nos va a abrir Las puertas De esta nación Y nos las va a entregar Y es a ti Que se las va a entregar Más hombres Más mujeres Más mujeres